Antes, hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí, hay otro que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti, aunque ya no estés aquí Lo mejor de ti, aunque ya no estés aquí FM Capicuan Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dene con el mundo, baby Aunque, baby, tú ya no estés aquí Yeah, 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 yeah Esta esencia para mí y para mí